No me meto, no me meto, pero si me meto en la posibilidad No me sirve, pero no solo que siempre llego, pero si, tal No soy débil, no soy débil, no soy de mi mente, soy más política, si te asustaba Tiene que chine morir, te quiero dudar, te quiero espitar Cuando soy el primer en la cocina, sabe que yo soy la truja Así que mucho no puedo, ya se que mira, por derribar te pasa Todo el deseo que yo cuesta, no me cuesta, si no te lo cuesta, no va a salir No podemos ayudar por el cine de este consigue silencio Mucho rujo, de la defensa Mucho rujo, de la defensa Mucho rujo, mucho violencia, mucho rujo, nunca me llanesta Mucho rujo, mucho violencia, de ninguna en lo nada Tienes que aprender a amarte Tienes que aprender a amarte Tienes que aprender a amarte Tienes que aprender C in the game Pause la cicla mini tapo La posta mía del Nicolás Tienes que aprender a amarte Tienes que aprender a amarte Tiene que動 a monstruo, de la ventana Me pi commod marshmallow Tortillo, aquí temen 정확amente Aquí temen hart brilliant Tienes que aprender a amarte No puedo sacar la política, tienes un buen cemento Todo crepo en la revolución, pero a quien le vení con un momento Para el caray que te he perdido a mí Tocando a través de la creencia, no te la sentí Tienes que perder la parte Tienes que perder la parte Tienes que perder la parte Tienes que perder Tienes que perder la parte Tienes que perder la parte Tienes que perder Tienes que perder